Nadie sabe donde cae la gotera hasta que entra a la casa También entiendo que en el mundo solo hay gente que nació pa' mal hablar Vive su vida, que yo vivo la mía tranquila Largue la fila de la gente que me quiere ver mal Perdona a todo aquel que me juzgó sin saber de la gran persona que soy Dicen que el libro es malo con ver la portada y no su contenido A muchas personas las he dejado como locas Mueren como el pescado con el anzuelo en la boca Deja a los que hablen que la lengua mata Ando puesto pa' lo mío, a mí el chisme no me da plata Deja a los que hablen que la lengua mata Ando puesto pa' lo mío, a mí el chisme no me da plata Y el chisme no me da plata